¿Qué es IDL? Hemos estado escuchando en las noticias muchísimo acerca de esta organización debido a las últimas revelaciones de Jaime Villanueva contra uno de los miembros de IDL, Gustavo Gorriti. Gustavo Gorriti es un miembro del Consejo Directivo de IDL, que es encabezado por Glatzer Tuesta. ¿Qué hace IDL? ¿Solamente hace periodismo o también tiene incidencia en otras áreas? Aquí nos vamos a basar en lo que ellos mismos declaran y además contarte un poquito acerca de por qué, como así, tienen tantos recursos. IDL no solamente se dedica al periodismo, es más, tiene un área de incidencia judicial bastante importante. La sección del Instituto de Defensa Legal se dedica a la defensa de los casos de derechos humanos en el país, según ellos dicen en su página web. Son casos que emanan a partir de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y la defensa de casos de derechos humanos que tengan que ver con inclusión social, medio ambiente, grupos minoritarios en la sociedad. Aparte de ello, también tiene una sección que se llama IDL Justicia Viva, que se dedica a la capacitación y al seguimiento de jueces y fiscales. Según su propia página web, ellos han elaborado talleres en diferentes partes del país a propósito de ello. Por ejemplo, aquí en el 2019 hicieron un taller de capacitación en Lorena. Luego tenemos el ala de IDL que se dedica a la comunicación. Aquí tenemos a IDL Radio específicamente, encabezado por Glatzer Tuesta, que es el presidente de la organización, el director de IDL, y que es uno de los miembros más mediáticos de IDL, teniendo un programa radial todos los días de la semana. Es así que, en tanto a la incidencia, en tanto a líderes de opinión, IDL es bastante fuerte, especialmente aquellos líderes de opinión que se sitúan en la centro-centro-izquierda. Además, tenemos a IDL Reporteros, que alega hacer periodismo de investigación respecto a grandes casos de corrupción, aunque podemos dudar de ello debido a que varias entradas en su página web tienen que ver con artículos de opinión o sesgados políticamente, o podría tratarse de casos de corrupción que se investigan, que más que nada direccionan a sus enemigos políticos. Esta puede ser una interpretación. Y por último, tenemos el área de IDL, que se dedica a las políticas públicas. Y aquí, IDL le ha dado bastante énfasis a lo que es la seguridad ciudadana desde una perspectiva progresista. Es así que recibe fondos de diversas organizaciones internacionales, lo cual dice mucho de la conexión que tienen los miembros de IDL internacionalmente, como organizaciones alemanas con esta inclinación política, o inclusive el Open Society de George Soros, que ya sabemos cuál es su tipo de inclinación. Según el programa Contracorriente, encabezado por Augusto Thorndike y Carlos Paredes, IDL recibió 24 millones de soles en los últimos 15 años. Y podemos decir que es una organización que cuenta con bastantes recursos, como lo muestran las diferentes alas que tiene su organización. ¿Y tú qué piensas acerca de IDL? ¿Qué piensas acerca de su trabajo? ¿Qué piensas acerca de Gustavo Dorriti? Cuéntame en los comentarios. ¿Qué piensas acerca de Gustavo Dorriti? Cuéntame en los comentarios.